Bienvenidos a otro video más en este canal. Mi nombre es Manuel o Totonch, como me quieran decir. En este canal hablo sobre Berlín, Alemania y sobre mi vida y cosas que hago en el día a día. En el día de hoy, como estoy en cuarentena hace ya como un mes y medio y hace como tres que no me corto el pelo, como verán, está un poco loco y bueno, creo que llegó el día en el que me voy a cortar el pelo finalmente. Así que... Eh, no, no anda esta. Lamentablemente la maquinita que tengo acá en la casa donde estoy no funciona. Así que no me queda otra que tijera y peine, lo cual puede salir muy, muy mal. Así que nada, en el video del día de hoy me voy a cortar el pelo y vamos a hablar de un par de cosas mientras me corto el pelo. Así que eso va a suceder. Nunca me corté el pelo solo, así que no tengo idea cómo hacerlo. No hay unos videos o tutoriales en YouTube sobre este tema, sobre cómo cortas el pelo en casa sin la máquina, porque todos son con máquinas, lo cual es muy fácil. Te pones la máquina y como que, bueno, muy fácil, yo digo ahora porque intuyo que fácil, pero es como hacer así con esto, no sé, quiero como quitarme esto de la cara y esto de las orejas. A ver, ¿cómo hacemos? Creo que el paso uno es mojarse el pelo y secárselo con la toalla. Yo tengo muchísimo pelo, o sea, tengo literal muchísimo, muchísimo pelo. Ah, espera, ¿cómo se lo peinan? Así. Agua y equipo técnico. Ay, ¿qué me mandó a hacer esto? O sea, por lo que he visto es como que hay que separarlo en secciones que ande de peluguín. ¿Qué me lo hago así? ¿Dónde está? Ahí. Uh. Uh. Bueno, bien. Primera parte, bien. Ya empecé a cortar el pelo y ya estoy cambiando todo. ¿Cómo está pasando en toda la cuarentena? Bueno, yo, en teoría, iba a estar todo este mes acá en Barcelona, como estoy ahora, pero a mitad de marzo yo tenía un viaje planeado a Estados Unidos. Yo me iba a ir a California con la Jessy, que está allá, que Jessy es mi novia, y me iba a encontrar y estar la mitad de marzo ahí, dos días antes del vuelo. Cerraron la frontera de Estados Unidos, así que me quedé acá. Varado. Tijera corrupta, malísimo. Está bien eso. Esto no está bien. ¿Es posible por hacer el pelo solo? No sé por qué. No está mal, ¿eh? Bueno, es medio chueco, pero bien igual. Que al principio, ah, todo bien la cuarentena, me encanta estar en casa, y ahora ya después de un mes y medio es como que, bueno, culiao. ¿Qué tal si vamos saliendo un poquito? Y además viendo de que en Alemania, mis amigos, hay gente que conozco, todos están saliendo, y empieza, me agarra un poco la desesperación, de decir, che, qué cagada, estoy acá, encerrado, sin poder salir, salgo, salgo literal 20 minutos al super por semana. No sé, siento que corté para cualquier lado. No, 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 esto está saliendo muy mal. Very bad. Very, 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 very bad. Y es como que también me pasa de que quiero hacer cosas productivas en el mundo. Me organiza mi día, mi semana, voy a hacer las cosas que no hice nunca, o que tenía delegada hace mil años. Hice un par de cosas, como editar fotos, edité un video que tenía guardado hace, editar el uno y medio, el de Amsterdam, que los pudieron ir a ver acá arriba. Dije, bueno, me voy a organizar mi semana también, y como cumplir todas las cosas que quiero hacer, y la verdad que sí lo hago, pero después como que los días se vuelven muy difusos. O sea, el lunes no es más lunes, el domingo es más domingo, los jueves son, puede ser martes, como que todo se vuelve muy, muy difuso. Me está costando un poco como seguirle el ritmo a la cuarentena, y sentir que estoy siendo productivo. No sé cómo lo llevan a ustedes yo, más o menos. ¡Ay! Tengo miedo de cortarme la oreja. Siento que me quedo re chueco, ¿o no? No muy chueco. Pero bueno, yo creo que la cosa está en no hacerse mala sangre, digamos, en entender que es algo muy extraordinario esto, y de que nadie estaba preparado para esto, nadie estaba preparado para este momento, para esto que está pasando. Y no pones mal si no cumplís con lo que, en teoría, te habían planteado para hacer. Yo igual ahora, en teoría, el primero de mayo estoy volando a Berlín. No sé si saldrá o no, y si no sale, no sé, me quedaré acá. Vamos a ver qué pasa. Tengo mi casa en Berlín, que bueno, eventualmente si no vuelvo tendría que poder alquiler y no vivir ahí. Pero hay gente que realmente lo está pasando mal, o sea, porque no está en su casa. Está varada en un aeropuerto, está varada en una ciudad, está sin dinero. O sea, hay gente que realmente lo está pasando mal. Todos estamos mal en nuestro pequeño mundito, digamos. Yo estoy siguiendo mi instinto acá, en realidad. Esto no sé lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que creo que corresponde a C, acá lo que se va a ver bien. A ver, necesito ayuda porque solo no puedo. ¡Moni! ¿Está la Moni por ahí? ¿Cata? Dame una mano. ¿Cata me la de acá atrás? No sé qué hice acá atrás. ¿Estás un chueco? ¿Cata? No, déjame ver, espérate. Ay, un poquito, sí. Espérate, vas bien. ¿Voy a cortarme más o menos derecho? ¿Yo? Sí, voy a quitar la peluquera. Mira, mira que esto está aquí como... Sí. Eso. Tengo que cortar el cuerpo. Bueno. Espérate, aquí un poquito y mando. ¿A dónde? Para que te... Bueno, como ya vieron antes, me corté el pelo. O sea, intenté cortarme el pelo con tijera porque no tenía maquinita en ese momento. Sí tenía, pero no funcionaba. Entonces lo que hice fue agarrar la maquinita y la reparé. O sea, no sé si escuchan ahí. Funciona. O sea, está funcionando normalmente. Y esperemos que no me defraude a mitad del camino y no me falle porque si no me voy a quedar como en este lado cortado y este no o lo que sea. Para seguir un poco con la temática de la parte anterior del video, voy a seguir hablando un poco de la cuarentena y de mi vida acá en Barcelona. Básicamente lo que pasó en estos últimos días fue que me cancelaron el vuelo de regreso a Berlín, así que todo mal. No sé cuándo vuelvo, no tengo pasaje de vuelta, así que vamos a seguir en esta casa que estamos ahora, acá con Cata que está ahí me está grabando y con Moni que está en la cocina un mes más aparentemente. Pará, me voy con un peine. Ahora sí, peine. Tengo entendido que con estas máquinas no hay que mojarse el pelo, ¿verdad? No hay que mojarse el pelo, Cata, ¿no? Por lo que vi en un video en YouTube, uno no tiene que hacer así porque obviamente se corta. Tiene que hacer como para arriba y para afuera. Como así. Esto va a salir muy mal. Ah, papá, papá. Bueno, vamos a ver. No me animo, no me animo. A ver. De cortar, corta. O sea... Uy, chango, está saliendo muchísimo pelo. Yo no sé si ustedes se cortaron el pelo en la casa o no. No sé si lo estoy haciendo bien. Yo pensé que esto iba a ser mucho más fácil. Decí que la remera es negra porque solo pelo tengo. No, no, me está quedando muy casco. Lo peor que podría pasar es que se me muera la máquina ahora. ¿Va bien o no? ¿Más o menos? ¿Está cortando o no está cortando? ¿Está cortando? Sí, está cortando. Uy, casi se trabó ahí. ¿Está cortando o no está cortando? Ah, no, sí está cortando, mirá. Yo estoy medio cansado de estar en cuarentena. Aparentemente, ¿cuándo es que abren? El 9 de mayo. Hoy estamos a 24, 25, 26. Una semana y media más. Desde hoy o ayer ya pueden salir los niños. Por lo menos mi sobrino, bueno, puede salir. No los podré ver, pero bueno. Y estos últimos dos días tuve un mental breakdown que me quedé en mi cuarto todo el día. No tenía ganas de nada. Pero eso pasa igual también en la cuarentena de que uno, no sé, hay días que le pinta no hace nada y no tiene ganas de nada y chao. Y hay otros días que a la gente se le da por salir a la calle a gritar, como el que estaba gritando recién. A mí como los primeros días me pasaba de que me daba culpa no hacer cosas, no ser productivo y después entendí de que no, de que da lo mismo. Si te pinta está en la cama todo el día, está en la cama todo el día. Si te pinta está productivo, hace cosas. Está bueno, igual me di cuenta también programarse, algunas cosas, tener planes, porque si no, sin los planes como que uno medio que queda, queda como que no sabe qué hacer. Así que mejor armarse unos planes y bueno, tratar de cumplirlo a medida que uno puede, siente, quiere. Tengo más pelo en todo el día. Yo me estoy cortando ahora con el más largo, ¿no? O sea, siempre si se lo van a hacer arranque con el más largo, porque si le erran con el más chiquitito ya cagaron, no pueden hacerse crecer el pelo. Uy, qué inútil que se con el izquierdo. No sé si quedará bien o no, pero que es divertido, es divertido. Tengo muchas canas en este lado, Moni. En el otro no tengo nada. Siento que no me estoy cortando nada. ¿O no? Bueno, creo que me voy a sacar la remera porque así no puedo. Ay, me pertenece todo. Ah, tirame un poco acá. Buenas. Dale. ¿Más? Sí, sí. Mira, te estás cortando, si te ves. ¿Me sale sangre? Ah, listo, no te avientas. No, pues tienes bien robo. Bueno. Vamos a seguir con esto. Ah, ya no veo la hora de volver a Berlín igual. O sea, como que, no sé por qué Alemania está, es tan laxo con respecto a la cuarentena, que allá es como que, bueno, no pasa nada, salgamos nomás, en total, no sé, qué onda. Y acá, que igual me parece bien, qué sé yo, como que, me parece bien que hagan la cuarentena tan estricta, pero se está haciendo muy larga allá. Bueno, ¿cómo lo ves por atrás vos? Siento que me está cayendo pelo. Uh, ahora entiendo a los chabones que tienen pelo en el pecho, en la espada, en dos lados. Ahora me siento un hombre de verdad. A ver. Eh, está bastante bien. Eh, no está mal, eh. Au. Moni, la asistente de espejo, que sale en el video sobre el himno de Colombia. Ya me envalentoné, le voy a meter la siguiente más pequeña. Creo que voy a dejar de pagar el peluquero, me voy a comprar una de estas. Y en no sé cuántas veces que me corté el pelo ya lo amorticé. No sé cuánto costará en esta, cuánto puede costar. Mi papá, por ejemplo, se peina para este lado. Y vos. Para el otro. ¿Hay alguna diferencia con respecto al lado? De que uno se peina. O sea, ¿significa algo? Tipo peinarse para la derecha o para la izquierda. Bueno, yo por ejemplo, en Berlín, un corte pelo, en las peluquerías turcas, libanesas, por ahí, cuesta 12, 14 euros. Yo me corto el pelo cada tres semanas, por ahí. Y ahora pasaron dos meses y medio. Pero también me di cuenta que cortarme el pelo no es solamente por verme bien y como ordenado, sino que es como, tipo, lavarse los dientes, ponerle como que te lavas los dientes y tenés como que, bueno, la sensación de que estás listo para ir, para salir al mundo. Te cortas el pelo es como que, hey, me siento fresco, me siento bien como para salir, no sé. Bueno, ahora voy a hacer la difícil. Esta es marcar la patilla y la oreja. Muy bien. Y ahora esto de acá, se cortó por el sobaco también. ¿Hace cuánto que sos peluquera, Moni? Dos minutos. Ah, genial. A esta altura, la cuarentena ya da lo mismo. Au, au, au. ¿Con qué parte de la máquina está cortando, Moni? Suerte que teníamos la maquinita esta, porque si no, hubiese salido a las corridas a buscar a un peluquero porque no daba más ya del pelaje que tengo. Vamos a ver el resultado final. Yo hace varios años, hace como 15 años, por una cosa así, me corté así tal cual. O sea, el peluquero me cortó así. Y a mí me encantaba. Yo era súper feliz con este corte de pelo que es como corto acá y como que cae el otro arriba, pero bueno, más prolijo de lo que tengo ahora, pero como esa misma onda. Y todo así como, no, es un corte, pareces estúpido, no sé qué. Yo como que me traumé con eso y por muchos años no me lo quise hacer porque, por más que me gustaba, me quedé medio traumadito porque un adolescente es inseguro, pero ahora me da lo mismo. Después me tenía el pelo de azul, de rubio, de plateado. La verdad que el plateado es lo más. Bueno, le voy a dar unos retoques finales, como emparejar un poquito más y voy a dar por cerrado este video. Buah. No salió tan mal. O sea, yo estaba esperando que salga como realmente mal. Onda, como hacer así como y que me tenía que rapar, pero no, quedó bien. O sea, no es como una ir a la peluquería, ¿no? Pero para hacerse lo en casa está bastante bien. Siento que estamos acá encerrados en la casa sin poder hacer nada. Creo que es importante tratar de estar lo más cómodos posibles, tratar de estar los más sanos mentalmente posible. Y para mí cortarme el pelo, como ya dije antes, es algo que me gusta. Que voy a la peluquería porque, no solo porque me quiero ver bien, sino que además también quiero sentirme cómodo conmigo y con mi pelo y con lo que sea, digamos. Así que me parece importante esto y me parece importante que hagan ustedes también cosas que les haga sentir bien, sea lo que sea que puedan hacer en casa, que no puedan ir a hacer afuera como ir a la peluquería o no sé. Ustedes sabrán qué les hace bien y busquen hacer eso, busquen la forma de encontrarse con esas cosas para estar sanos mentalmente, básicamente. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido mi cortada del pelo y lamentablemente no salió mal porque si hubiese salido mal, a la gente le gusta ver los errores, pero salió bastante bien. Estoy bastante conforme, así que súper bien. Nada, déjenme su like en este video si les gustó, un doble clic en el dislike si es que no les gustó y suscríbanse a este canal porque voy a seguir subiendo videos sobre cualquier cosa ahora que estamos en cuarentena porque no puedo hacer nada más que cortarme pelo y hablar sobre cosas relacionadas a esto o a cosas que por ahí nada, me esté interesando a mí en ese momento. Déjenme en los comentarios si se cortaron el pelo en casa y cómo le fue y si quieren me pueden seguir en Instagram o en Twitter y compartirme sus fotos del antes y el después. Estaría buenísimo verlas. De paso, les puedo usar como inspiración para un próximo corte de pelo en tres semanas más o menos que seguiremos acá encerrados. Así que nada, esto es todo por el video del día de hoy y nos veremos en otro video en este canal. ¡Chao! Digan chau ustedes los que están ahí atrás. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!